¡Hola a los Gepcho! He llegado, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Mirá, lo que te traigo el día de hoy, estuve navegando ahí por internet y encontré una página donde te mostraba dobles de futbolistas. Realmente dobles, pero muy parecidos, que estamos viendo en pantalla. Mirá, ahí tenemos a David Luiz. Yo, vos, ¿sabes? Yo sé muchísimo, sí. Bueno, yo sé menos que vos, así que acá tenemos más o menos la información. Sí, es igual. David Luiz con Bo Patino, es un jugador de la selección brasilera. Es igual. Mirá, igual el pelo, tenemos... Es que los brasileros tienen esa onda de pelo. Sí, sí. Y entonces muchas veces parece una voz patino. Parece que está inspirado, literal. Sí, sí. El segundo que tenemos es Diego Milito, que es un ex jugador de Racing y del Inter. Ahí lo tenemos, es idéntico a Rocky Balboa. Es parecido, claro. Tiene otro color, pero la misma boca tiene, aparte. Y idéntico. O sea, los ojos, bueno, te los debo, ahí no lo tenemos parecido. Pero realmente... Lente de contacto y son iguales. Sí, real, la bandana y listo. Y tercero tenemos a Chilean... A ver, no sé si lo puedo decir. Ah, Papé. Papé, de Francia, sí. Es del Mundial, de Francia. Mirá, condónate. No conocen Papé. ¿Cómo que era? Ganó en el Mundial. Sí, fue una gran figura del Mundial pasado, pero el apellido es bastante difícil. Sí, sí. Es igual a Donatello, que es una tortuga ninja, mirá, muy parecido. Es verdad, es verdad. Lo que a mí... El color, quizás. Sí, bueno, detallito. Claro, detallito. Lo que a mí me resultó raro es que no encontré el doble de Gastón Sofriti. Porque no sé si saben, Gastón es muy parecido a un jugador de fútbol argentino. Por favor, Sina, tenemos ahí los... Mirá, acá viene Gastón. Pasá por acá, por favor. Gastón, para acá. Le basta poner esto. Sí. A ver. Y tenemos una foto para que vean lo parecido que es... Ah, mirá. Bueno, parece... Los auriculares eran un poco más modernos los de él. Es para lo que alcanzó acá. Pero bueno, los alcanzó un parecido. Un jugador a Fernando Gago es muy parecido. Mirá, un jugador de agua, un jugador de agua. Mirá. Las orejas es verdad. Son parecidos, de verdad, porque se cortó... A ver, para tratar de hacer exactamente la misma cara que hace. Mirá. Para adelante, mirá. Ahí viene. Mirá. Perfecto. Ahí tenemos la foto. Hermanos separados al hacer. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Un aplauso para Gastón. Iguales. Increíble. Voy a seguir buscando, voy a seguir buscando parecidos. Dale, vamos a buscar parecidos de famosos. A ver si le consigo un parecido a vos. Sí, a mí ya me lo encontraron, ya lo sé. Mil veces me lo dijeron. Igual a Brad Pitt. Siempre. Porque, viste... Ah, ese es el... Para mí sos más DiCaprio que Brad Pitt. Estoy entre los dos. Pero bueno, cuando mirá la película de Tarantino, que están los dos, es re confuso. Porque no te das cuenta... ¿Sabes cuál es Marley? Claro. Y la escena, no sé si vieron la película buenísima de Tarantino. Había una vez el Hollywood. Spoiler. Hay una parte que está Brad Pitt en la terraza, que está en el techo de una casa, y se saca la remera. Y ahí, te juro... Ah, es la parte más parecida. Igual. Igual al techo. Claro. Igual. Igual al techo.